Es carísimo el guarda equipaje en Moscú, 500 rublos, 8 dólares. Imposible. Bueno, pero toca. Y ahora sí que ya estamos quemados por el sol. Empezamos con el video de familia. Uy, estamos super quemados. Está super soleado el día de hoy. Empezamos con el video del día de hoy familia. Yo no quería irme de San Petersburgo y no quería irme del país en serio. Porque ya me faltan pocos días aquí en Rusia sin mostrarles algo que quería mostrarles desde que llegué a este lugar. No sé por dónde es la entrada del metro. Dice no entry. Yes entry. Son las estaciones de metro de Rusia en general. En San Petersburgo y en Moscú y en varias ciudades del país son famosísimas por ser no solamente estaciones de paso para tomar un transporte de punto a punto sino también como si fuera un tipo de palacio-museo. Y ahora he elegido cuatro en San Petersburgo y cuatro en Moscú que les voy a mostrar y un poco explicar la historia de cada una. Creo que es bastante interesante. No me tiras la puerta por favor. Gracias. Gracias. Ahora estamos en la estación que se llama, la verdad no sé cómo pronunciar. La llamada Ploshtamusheva. Es la línea 1, la línea roja aquí en San Petersburgo. Y desde que ya comienzas a bajar en la escalera eléctrica puedes encontrarte decoraciones bastante bonitas que son las lámparas. Elegí esta porque fue una de las cositas que yo busqué en internet en mi investigación sobre las cuatro más bonitas y elegí porque son como seis o siete que puedes elegir. Y no podía ir a todas por el tema del tiempo también. Así que me voy a quedar con estas cuatro. Y comenzamos con esta. Y las cuatro curiosamente están en la línea roja así que no voy a tener que salir de esta línea para nada. A ver, yo he estado en distintas estaciones de metro en el mundo. Brasil, Londres, California, Estados Unidos, hasta Perú podría decirlo. Y todas eran como lugares de paso solamente para tomar el tren y largarte de ese lugar. Pero yo quiero que miren esta de acá para ver si se largarían y no mirarían al menos un par de minutos lo que es esta decoración. Lo que yo leí en mi investigación es que mucha gente pensaba que cuando bajaba en la estación de metro de aquí de Rusia que había de pensar que estaba en un metro, pensaba que estaba en un palacio o en un museo. Que tiene bastante razón porque todos los detalles de este lugar es impresionante. Yo jamás había pensado que un metro podría ser así tan bonito. Yo he estado ya dos semanas aquí en San Petersburgo y jamás había pisado este metro. Felizmente que me decidí a comenzar a hacer este video. Si pensaban que la estación anterior era bonita, tienen que ver esta. Acabamos de llegar a Estobó y para mí, irónicamente, yo pasaba casi todos los días por esta estación. Porque yo vivía en la siguiente, que es la Nitsiki Prospect y siempre dije voy a parar en esta estación porque quiero saber por qué es tan linda y un poco de historia. A ver, el techo, el tren me acaba de acordar toda la inspiración. Se va uno y ha llegado otro, miren. A ver, ahora sí creo, ¿verdad? Ah, ya no, viene el tren de nuevo. Imposible, va a ser aquí. Imposible. Es bonito, hemos estado rápidamente, por eso voy a poner los dos trenes y no creo que llegue más. El techo de este lugar está soportado por 46 columnas, que 30 son de mármol y 16 están recubiertas en vidrio. Y cada estación aquí en San Petersburgo, no sé si en Moscú, eso lo vamos a averiguar en un momento, tiene un tema. Y el tema de esta estación es Leningrad defendiendo el acorralamiento que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Y en la parte de atrás se puede ver un mural de una señora agarrando a un niño, que significa el comienzo de esta estación en 1955 y fue la segunda estación o el segundo metro en funcionar en todo Rusia. Ahora sí nos podemos mover al siguiente metro, por favor. Bienvenidos a Kirosky Sabote, es una de las estaciones que me ha sorprendido más desde que acabo de llegar a este lugar por la cantidad de luz que tiene. Y aparte está casi todo construido en mármol y todas las columnas tienen una escultura, un poquito de historia para todo el mundo. Tienen el tema de todo esto, disculpen que me los interrumpa, el tema de todo esto es la industria soviética y el desarrollo de diferentes industrias durante la Unión Soviética. Así que van a encontrar la industria de la electricidad, la de metal, en qué momentos se desarrolló eso. Y es bastante simpática, a mí me ha sorprendido un montón, está súper súper bonita. Mucho detalle con el tema del techo y las columnas, bastante muy bien preservado y muy limpio. Déjenme decirles que todas las estaciones acá son demasiado limpias, jamás he visto una estación así. Impresionante. Vamos a ir a la última que va a ser Narska, o algo así. Esta estación es mucho más chiquita, se llama Narska y la principal idea de esta estación, ahora que estuve leyendo, haciendo mi investigación, es celebrar las diferentes profesiones a través de la Unión Soviética. Así que pueden ver en las paredes los murales, doctores, ingenieros, mineros, trabajadores, agricultores, todos de la época. Un dato curioso de este lugar es que tenía un mosaico de Stalin, de Stalin, de Revolución, pero en 1906 uno lo taparon, por obvias razones. Y el nombre de Narska, viene desde el largo del triunfo que está afuerita, que conmemora la victoria de Rusia sobre Napoleón en 1812. Más que esto no lo puedo dar, familia, porque ya esta es nuestra última estación. Y vamos a ver ahora sí, qué es lo que Moscú tiene para ofrecerlos a nosotros. Ahora Moscú. Bueno, familia, estamos en el metro de Moscú y para que sepan un poquito más de este lugar, fue inaugurado en 1905, siendo la primera estación o el sistema de transporte público subterráneo aquí en Moscú y en Rusia en general, y además es el segundo más denso del mundo, transportando más de 10 millones de personas al día. Es como casi la cantidad de personas que viven en la ciudad de Lima, que se transportan día a día en este lugar. Para que sepan, no, pues, vamos a imaginar cuál es el metro más grande ciudad del mundo, es en Asia, y está en Seúl, Corea. Así que sigamos un poquito con este lugar, está gigante. Miren, actualmente estoy en la estación a vía motor, no sé qué cuantitos. Y aunque no está mapeado en mis cuatro estaciones moscovitas más hermosas de la ciudad, es tremendamente bonita para no ser, para no estar en mi lista, miren. A ver, de primera se van a dar cuenta que las estaciones aquí en Moscú son muchísimo más anchas y más grandes que la ciudad de Petersburgo, que son un poquito más pequeñas. Y lo otro es que el techo de este lugar es como si fuera un amasijo de papel, trabajado por niños, pero está increíble. El dorado hace que todo el lugar sea mucho más iluminado. Y para que vean que esta no es la estación, que es una de las estaciones que he elegido en la lista de hoy, está impresionantemente bonita, eh. Cuando llegué aquí, porque llegué ayer, temprano, dije, wow, esta no está en la lista, pero voy a tener que mencionarla como mención rosa. Para que vean que el problema no es solo mío, y que es fácil, porque es como el momento preciso, ahorita mismo. Este metro tiene 188 estaciones y cubre más de 350 kilómetros, así que con mucha razón y justicia me estoy perdiendo cada dos minutos en este metro. Y yo solamente sigo a la gente, para ver qué va a pasar después. A ver, esto lo agrego como dato curioso, eh. Cuando tú estás yendo para el centro, la persona que anuncia la próxima estación es la voz de un homo. Muy masculino, eh. Y cuando estás retirando del centro, saliendo del centro para la periferia de la ciudad, la que habla ahí es una mujer. Yo sé que este dato no te va a cambiar la vida, pero añade un poquito más de sabiduría a tu conocimiento sobre Moscú. Y el día que ve... Bueno, no, no, ya, 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 ya. Estoy yendo a la línea 1, que es la línea roja, donde voy a ir para comenzar este súper video con la estación Konsumolska. O algo así, voy a poner el nombre aquí para que sepa exactamente cómo se escribe, pero no, ¿cómo es su pronuncia? Ya estamos llegando a la estación. Es una aventura, eh, hacer este video aquí en Moscú, porque todo es gigante, es una telaraña de estaciones para llegar a una de otra. Esa estación en particular es conocida y famosa por tener su techo amarillo y mosaicos en casi toda la estación. Además, lo más particular es que tienen unos candelabras y unas lámparas hermosísimas que ahorita vamos a llegar y voy a ir mostrando la impresión que me da esta estación. Y al parecer es una de las primeras estaciones de esta línea roja, haciéndola la más ocupada de todas, porque hay un montónón, un montónón de gente. Ahí está, por fin, eh, después de... Otro escalera más, bro, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Hasta ahorita creo que es uno de los mejores videos que alguna vez pensé hacer sobre las estaciones de metro, porque yo sabía que eran lindas, pero ya llegar a esta estación ha sido una de las más. Parece un museo real, un museo. Podría estar acá bien, aunque hay unos 10, 20 minutos acá parada solamente. Estos son todos los candelabros de los que les hablaba. Hay, calculo, unos 16 o 15. Y todos los mosaicos, miren los mosaicos del techo. Mosaicos, muy típicos y clásicos. Y en Rusia. Hasta ahora he comenzado con la mejor estación, eh. No sé si se va a poder mejor o se va a poder peor, pero vamos a ver poco a poco. A ver, llegamos a la estación Novoloska, o algo parecido. Ya saben que no voy a poder pronunciarlo casi nunca. Yo estoy así hipnotizado con la anterior, pero esta es también bastante bonita. Muy diferente, porque tiene como arcos decorados. Y lo que es más resaltante, este lugar que tiene 32 vitrales, que son iluminados por dentro, haciéndolo en una estación muy colorida por todos lados. Y termina al final de la estación con un mosaico que la verdad no entendí mucho lo que era, pero también está bastante bonito. Debe ser algo con la Unión Soviética o la Revolución de ese momento, porque todos los temas de este lugar tienen algo que ver con la Revolución o la Unión Soviética en ese momento. Ahora vamos a seguir con el siguiente estación, porque no hay mucho tiempo y hay mucho que ver. Esta estación se llama Belorruska y está en camino a la que yo estoy viendo, que se llama Mayakowska. Aunque eso no lo tenía en mi lista, está bastante interesante por el tema del techo. El techo tiene como mosaicos y hay mucha gente tomando fotos, haciendo videos, así que yo pensé que también está bonita. Pero yo creo que la que vamos a ir es mucho más bonita, así que no hay que ir rápido. Belorruska, para allá. Ok, ya ven, no te digo, me pierdo en cada dos segundos en ese metro. Llegamos al futuro, eh. Llegamos al futuro. Ok, bienvenidos a lo que es considerada una de las estaciones de metro más lindas de todo Moscú. Se llama Mayakowska y lo más resaltante de este lugar es que tiene 34 mosaicos esparcidos a lo largo del techo de este lugar que representan la visión de un poeta muy conocido que se llama Mayakowsky, que de hecho el lugar fue nombrado en honor a él. Mayakowsky el poeta, este lugar representa su visión de lo que iba a ser la Unión Soviética. Todo el tema del lugar quiere representar 24 horas en las tierras soviéticas y es una de las estaciones, para mí también, más lindas que hasta ahora he visto en todo Moscú y en todo Rusia también. Déjame decirles, el petrofúrlo tenía unas impresionantes pero aquí también me ha dejado a no nadar. Estos son los mosaicos que quiero, que les contaba y representan 24 horas en la tierra soviética. Este tiene como un árbol y un avión, veamos algunos, este tiene un espiado y acá hay un parangayrismo y acá hay más aviones. A ver, dato curioso para que se vea un poquito más este lugar que está exactamente a 33 metros de profundidad y sirvió como refugio durante la Segunda Guerra Mundial para muchos de los rusos. Ok familia, hemos llegado a la última estación de nuestro recorrido y estamos en la estación Kieska de la línea marroncita. El número lo voy a poner aquí porque ya me olvidé del número de la línea porque tantas veces he estado aquí que aquí. Y a ver, esta estación la dejé al final porque es una de las más diferentes de todas. De hecho, está influenciada mucho por el tema ucraniano. De hecho, la arquitecta de esta estación fue una ucraniana que se llamaba Nikita Khrushchev perdónenme si no lo sé pronunciar, pero jamás voy a poder pronunciar bien el ruso y representa la vida ucraniana durante la Revolución de Octubre y la Guerra Sería en ese país. Así que dentro de este lugar van a haber poder frescos, pinturas, mosaicos, representando la vida día a día, rutinaria. Ahí viene el tren y me tengo que decir que es muy fresco. Oye, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, amigos míos. Ay, así se acaba el video con el tren de Handerman, familia. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado este video. Me esfuerzo un montón, el recorrido es largo, pero vale la pena. Así que si vienen para Mojú, no se olviden de revisitar al menos, al menos, estas cuatro estaciones porque son, como ya lo vieron, bellísimas.